Música Hey, what up guys gente, como estén sean bienvenidos a otro capítulo del reto del suscriptor En esta ocasión con un reto enviado por Dominikan El cual se llama ni más ni menos que el despertar de Rascali Por aquí estarán viendo lo que si 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 habrá sido bueno En edición puse yo con mi voz la descripción, si no aquí les dejaré la imagen No puedo ser tan weón para no dejarles la imagen Ha llegado la hora del despertar El despertar de Rascali llega ya Y llega en esta pinche misión En mi vida la he pasado, obviamente la pasé en su momento Pero no me la han vuelto a pedir desde entonces Y mira que se ve que es entretenida No es premio final, pero creo que es incluso más intensa que premio final Me parece que es incluso más intensa que premio final Pero ahorita, ahorita la veríamos, ahorita vemos que pedo Ahorita vemos que pedo Es que no me choca weón, porque ponen esa programación de los NPCs weón De que los NPCs se pasen corriendo weón Uno no quiere estar contra los NPCs corriendo Ay chingada madre, me hubiera llevado otra habilidad weón Me hubiera llevado otra piche de habilidad Me había dicho, me había dicho, ¿cómo se llamaba? ¿Fue el nombre? ¿Fue maniaco o no? No fue maniaco, no fue sereno Fue, 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 fue dominican Dominican weón Dominican me había dicho que me podía llevar habilidades de Vegeta Dios Rojo me parece O de Goku Ultra Instinto O de alguien Pero a mí se me fue el pedo Y no me llevé ninguna más que esta de Alicón Salvaje La cual está preciosa Pero neta, neta, preciosa esta piche de habilidad Así que vamos a ver qué pedo Ahorita vemos qué pedo Y mira cómo la regó con su agarre weón Mucho brazote, pero muy manco estás Mucho brazo, pero muy manco Hijo de la verga Ten chingán No mames, ten chingán Te voy a partir la madre ten Te voy a partir la madre A mí me caes bien ten A mí me caes bien Me gusta que no perdones a Vegeta Porque él jamás te pidió perdón Chingas a tu madre, Kiren Chingas a tu madre, pinche Kiren A ver, espérate Venga Venga, pinche ten chingada Es que me choca, weón Porque neta, se quedan hasta la chingada ¿Sabes qué? Vamos a pelear contra el Yamcha El Yamcha tiene más huevos que tú, ten chingada Yo te quería ten chingán Yo te quería, weón Yo te quería Eras mi pinche guerrero Z Favorito después de Ten chingán ¿Ya ves cómo te odio ten chingán? Por tu culpa ten chingán Por tu culpa Por tu culpa existen los pelones Órale Órale a la virga A la virga ten chingán Búmbale No hombre Tremenda habilidad Tremendo combo que me mant... Tremendo combo que me marqué Tremendo combo que me marqué Sí la hago Sí la hago Sí la... ¿Por qué? Literal ¿Por qué se me pone en el medio Para anularme los pinches ataques, cabrón? O sea Neta hacen equipo, wey O sea, se ponen de acuerdo Antes de la partida Hacen team back Y dicen No Ahorita veamos cómo nos chingamos Al rastral Eso no está bien, wey Eso no está bien Biches Bueno Vamos a ver si me da tiempo, wey Porque con el poder que... Hijo Ah, no era Yamcha Pendejo Pensé que era el Yamcha por el... Yamcha no estuvo en el torneo del poder, wey Estoy idiota, pero Es que se me da el pedo, wey Se me da el pedo Por andar con la baba, wey Por andar con la baba, wey Venga Y Shohan A ver si tienes los golos de pelear contra mí Venga Venga Este reto me encantó, wey Porque de verdad Las condiciones para completarlo Son de lo más... No fáciles Pero De lo más creativas, wey Venga Pinche Pinche Killing Cómo te detesto Neta Cómo te detesto Te detesto Te detesto como no tienes idea ¿Por qué? Porque estás pelón, wey Me chocan los pelones A vos que sí A vos que sí Nada, no es cierto Me quemen los pelones Pero tú no Tú no Tú, ni tú, ni Tenshinhan Antes que ya Tenshinhan Ahora ya no Ahora ya no Ahora voy a seguir la filosofía, wey Voy a seguir la filosofía De que todos los calvos son malvados Por tu culpa, Killing Por tu culpa Pinche pelón Peloncete No mames Qué tremendo Como hace mi marqué De verdad que Hay veces que marco unos combos, wey Unos pinches combos Lo bueno es que Puedo regenerar vida Así que No me preocupo tanto Nada más tengo que derrotar a Killing Para no tener que Gastarme las tóxulas Así como Como si fueran pastillas Aquí de Hull, wey Venga Venga, pinche Killing No mames No mames Qué pendejo ¡Ay! Chingas a tu madre Qué bueno que eso Se puede bloquear Aunque no debería Poderse bloquear, eh Pero mira Se puede bloquear Yo contento Yo contentito Según yo Si se pudo bloquear, no Ya ni me di cuenta, wey Venga Nuevos enemigos Vamos a ver Si son rivales Para el gran rascal Ah, la Riven Está facilita Aunque si me había llevado Otras habilidades Chinga Si ahorita Si ahorita Grabo otro intento Me llevo otras habilidades Porque de verdad Que aquí se hace falta Que se hace falta Venga No seas mamón Pinche Riven Gorda Pinche gordita, wey Pinche gordita Te pasas Te pasas De peso, wey Te pasas De lanza Venga Si se la rompo A huevo Si se la rompí Venga, venga Doble Aguijón Salvaje Venga, venga, venga Venga, venga Con vaso 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 A huevo Que sí Tómale Me encanta Si como Está bien mal hecho Pero me encanta Es que Es que Mirkel Está en reaccionar Se ve atraída Hacia tremendo Cuerpo Su pinche Centro de gravedad Me atrae No mames Qué mamada A ver Vente Si tienes Los huevos Vente No mames Otra vez Te voy a regresar Ese pinche ataque Vas a ver Me encantaría Que hubiera habilidades Para literal regresar Otras habilidades O sea, no counter Sino literalmente Como un Kamehameha O algo así Que te permita regresar A la habilidad del otro Sería súper Súper especial De verdad Súper especial Muy sacado De Dragon Ball Como cuando Goku regresa A la pinche Esta esfera De Don Cooler Y lo manda Para el sol Chingas Otros weyes Que hacen combo Otros weyes Que hacen combo De verdad Cómo los odio Porque hacen combo No deberían Hacer combos Venga Si la elimino De uno No Tiene suficiente vida Para no matar Puta Tiene suficiente vida Para no morirse De uno Venga 18 A ver si tienes Los huevos De matarme No me mueves Hija de la verdad Venga Abuelvo La cagaste 18 La cagaste Y yo me aprovecho De tus cagadas Aunque eso suene puerco Pero no me importa No me importa Suena puerco Así con eso te elimino Maldita Miserable Pinche 17 Wey Cómo me hizo Un combo así No sé Si 17 Podría ser Cumos así Cabrón No hombre Ahora si te rifaste Ahora si te rifaste Fernando No pero no vas a poder No vas a poder Nadie tiene el poder Para derrotarme 17 Nadie Nadie puede vencer Al poderísimo Rascali Jarl Aunque ahora me voy a llamar Rascali A huevo que sí Rascali Bien Bien Voy a pintar de Wera A Miserical Oye Si cómo sería Miserical Es que es Saiyajin No puede ser Wera Porque es Saiyajin Pero se vería Se vería padre Con el pelo marroncito A huevo que sí Se vería bonita Hija de rudios Ahora si vienen Los Shiro Ahora si vienen Los principales Del torno del poder Ahora si vienen Los principales Del torno del poder Es una lástima Que no tengas Esto a todas mis habilidades Porque el teatro Te traigo la explosión Ciudad de Broly Pero no la puedo usar Hasta usar el con instinto Y según yo No la puedo usar Hasta que llegue Jiren Y los demás O el Hit No me acuerdo Creo que era Kefra Kefra Si sale Kefra Aquí no Pero según yo Contra Kefra Contra el pinche Jiren Y contra Alimas Contra el Hit Contra el Hit Es que no me acuerdo De las condiciones Yo siempre Siempre obedezco Fielmente Chingas a tu madre Frost Chingas a tu madre Water Y te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también Que te unas a la mejor comunidad En el Discord oficial De la Academia de Rascali Ya regresamos Según yo Les habré puesto Bueno les habré puesto Ahí el intermedio Les habré puesto el spam Como debe ser El buen spam Que nos recuerda Que tenemos Discord Que tenemos Twitch Y todo eso Si no se los puse Pues que penejo estoy Pero ya volvimos Ahora si ya Al punto De donde nos quedamos Para madrarnos Al pinche hijo De su puta madre Es que me choca Me choca Que me venenen Me choca Como me choca Que me venenen No me gusta estar envenenado O sea si estoy envenenado Me muero Me muero Me muero Pendejo Ya no te va a salir Ya no te va a salir Ya no caigo en eso Chingas a tu madre Pucha Vamos a ver Cuanto puedes huir de mi Vamos a ver Cuanto puedes huir de mi Desgraciado Vas a ver Ya no vuelvo a caer En tus engaños Ya no me vuelves A romper el corazón Ya no me vuelves Envenenar Pinche tóxico Pinche tóxico Venga 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 A ver si es cierto A ver si es cierto Pinche flor No mames Hijo de su puta madre Neta Neta como lo odio Neta como lo odio Pero a ver si escapas De esto culero Ya no escapaste De verdad Ahora si me cambié Las habilidades Antes de volver a empezar Antes de volver a empezar Me cambié las habilidades Y ahora si ya no me puede vencer Bueno tal vez que hice así No es cierto No es cierto No es cierto Como la lanzas hacia detrás Cabrón Literalmente la lanzo Hacia delante Como la puedes lanzar Hacia detrás Eso es imposible Eso es imposible Pinche referee Ayúdenme Referee Referee Vamos a la verga Ya mueras Cómo me choca Que te acuerdes Atrás de ti De verdad Esa habilidad Es tan troll Tan troll Sabiéndola aplicar Justamente Podrías chingarte A quien fuera Si tuvieras buen potenciamiento Si tuvieras buenas habilidades Si fueras como yo Venga Pinche Fisher Hasta aquí llegaste Cabrón Hasta aquí llegaste Wow No mames Es que me choca ¿Por qué siempre me llegan Cuando no los he localizado? Me atacan Y no No puedo defenderme No puedo defenderme Porque si no los tengo localizados Pinche Que va Vengas a tu madre Que va Órale Oh pinche No mames Hijo de su pinche madre Bien pinche gente Que se vio ahí Bien pinche gente Dijo No Y ahorita me madreo Al rascal Ahorita nos lo madreamos Carnal Pues qué pasó Y además que siguió Quiero agradecerle a Ren A Ren De nuestros moderadores Porque neta Él fue el que me casó Este combo indirectamente No sé cómo se lo robé No me acuerdo Cuando se lo robé Pero se lo robé Y la verdad Es muy bueno Este combo de Guijón salvaje Y rompedor salvaje Los dos salvajes Son buenísimos Son buenísimos juntos Y mira De dos vegetas distintos Uno de GT Y el otro de Super Al chile Qué buena combinación Qué buena combinación A poco no es buena combinación Super y GT ¿A quién no le gustaría A quién no le gustaría El pinche Dragon Ball Super GT Es más Super GT Wey Directamente No mames Pinche que iba ya Estuvo bueno Puñeta Ya Muérase Muérase desgraciado Madre Chingas Madre Pinche Vegeta No mames Pinche con vaso Pinche con vaso Chingón Pinche con vaso Chingón No vas a poder ganarme Vegeta Entiéndelo Entiéndelo Vegeta Ni lo intentes Que no vas a poder ganarme Ya estás muerto Ni siquiera con tu Final Flash Attack Podrías ganar Ni siquiera con tu tablet Hijo de su puta madre ¿Se escapó? No me acordaba Que se escapaba En esta misión Mira Ahora sí Ahora sí ya llegaron Ahora sí ya llegaron Ahora sí ya puedo partir De la madre Ya puedo invocar El ultra instinto Tun 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 Bueno todavía no No sé qué fra No me dejó Ahora sí Tun 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 Ay cabrón Hija de su puta madre No vas a poder ni tocar Ve Hija de la verga Eso no se hace que fra Eso no se hace Desgraciada No 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 me va a matar No me va a matar No me matas Desgraciada No me vas a matar No me vas a matar No me vas a matar Me voy a regenerar Me voy a regenerar Y voy a sobrevivir A tus pinches ataques Vas a ver Hija de su pinche mara We Puedo entender por qué me pasan esas cosas A mi verdad No No entiendo No voy a caer tan fácil No mames No voy a caer tan fácil He dicho Y no voy a caer Porque no voy a caer No mames No mames Me vi bien trejar ahí Pinche con vaso Si se la pico completa Si se la pico completa A vos que sí A vos que sí Combo completo Combo completo Remate pico Remate pico No hombre Me mame Me mame Hijo de la perga Goku Hijo de tu puta madre Goku Eso es trampa Goku Estaba peleando con Kefra Le gané Le gané limpiamente A Kefra Pinche Goku No me deja ni pararme Goku es un abusivo Goku es un bully Goku es un bully Hijo de tu puta madre O sea literal Que sea que me metió No mames Pinche Goku Pinche Goku Desgraciado grosero 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 No vas a ganarme así No vas a ganarme Con tus groserías Órale A chingar a su madre A ti te voy a aplicar La misma que Kefra La mismita que Kefra Para que se quite Aunque no sea con el trincito activo Pero te mueres Te mueres Sobrevivió también Y también se dio a la fuga El desgraciado A ver Véngase Pinche Hit Véngase Pinche Hit Hijo Es que no sé por qué Pues no Es que no sé por qué Tengo miedo así O sea Neta He visto tanto traje En P-O-P Con Hit Que ya me doy así Con el Pinche Hit Del Cino Me da miedo 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 Pero no va a ser suficiente miedo Ahora vas a ver Lo que es miedo Tun 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 Hijo Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre No mames Eso Es que el primero es mi rescale Podría bloquearlo ¿No? Porque ya que Ya que tiene el trincito Debía bloquearlo Debía bloquearlo Ahora que lo pienso El trincito Tiene un invencible Así Porque si Nada más Esa chingadas Y como el cuerpo Responde a sí mismo Aunque sea No 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 Es que son habilidades Pero Hijo de tu puta madre Hablan dos Pinche hit Ya te estás viendo bien Trae hardware Bien pvp Y no es pvp No es pvp Pendejo No es pvp Pendejo No es pvp Sin nada madre Pinche No le di El hit Trae el ultra instinto propio Trae el poder Del lag de bandai En sus venas Aunque aquí no hay lag Pero no importa No importa Son bugs Son bugs 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 bandai Ya déjame usar el pinche Meditación Culeo Gracias Gracias Ahora sí Prepárate Culeo No vas a poder ganarme No vas a poder ganarme Tun 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 Oye ganamos Creo que Creo que no lo hicimos bien Creo que había que flotar Pero mira Ganar es ganar Y espero a ustedes también les haya gustado este reto del suscriptor Ya que ya volvimos a las sesiones del reto del suscriptor Y muchas cosas más Ya que ya tenemos una capturadora Vienen cosas muy chidas Sin más Espero les haya gustado este gameplay Espero les haya gustado este video Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¿Cuántas veces dije sin más? ¿Cuántas veces? Quien haya visto Quien las haya contado Le damos premio Le fijamos el comentario A huevo A huevo A huevo